Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog más. Hoy me van a acompañar al dentista. No me gusta nada el dentista, pero bueno, es lo que hay. Está lloviendo, así que no sé lo que puede grabar. En principio me voy a empastar una muela. Quedé con mi madre abajo porque ella trabaja por la zona y vamos a ver qué les puedo enseñar. Este fin de semana seguramente ya saldremos a hacer alguna cosita porque yo ya estoy recuperada y José ya está terminando de recuperarse de la gripe, que se los conté en el vlog del calendario de adviento. Y nada, no me enrollo más y me acompañan. ¡Suscríbete al canal! Ya estoy en casa, ya me he puesto cómoda. Al final la dentista me dijo que no tenía caries, que lo que tenía era como un poco de inflamación en la zona de la encía de esa muela y también un poquito de sarro, que lo más seguro que eso era lo que me estaba molestando. Entonces me hizo como una especie de limpieza ahí dentro de la encía. Fue un poquito molesto. Ahora me está molestando un poquito, pero bueno, no es nada así exagerado. Y luego me mandó un tratamiento con una pasta de dientes especial, y una jugada de bucal y tal, que me dio ahí unas muestras, así que súper bien. Y nada, que en principio vamos a tratarlo así. Ya si me sigue molestando, pues tendré que volver. Pero por ahora eso es lo que vio ella. Y luego vieron que fui, que estuve con mi madre tomándome algo. Estuvimos ahí un buen rato hablando, hablando y hablando. En una cafetería que la verdad que era la primera vez que iba, pero era súper, súper cool y súper acogedora. Lo que pasa es que nos tuvimos que poner fuera en la terraza y ya hace un poquito de frío. Y fue tomarnos algo, hablar un ratito y nos levantamos. Y estuvimos, dimos una vuelta por el corte inglés, por la zona esa. Y muy bien. Yo creo, ah, mañana es la lotería de Navidad. A mí es que me gusta verla. Estuve varios años sin verla porque siempre he trabajado. Me tocaba trabajar, pero siempre que puedo la veo. Y me gusta, no sé. Ya seguramente seguiré grabando algo para el fin de semana. Ya si salgo por ahí o algo, pues ya les iré grabando. Voy a despedir este día aquí. Ya para ustedes pasarán unos segundos y para mí uno o dos días. Pero bueno, nos vemos ahora. En serio, en esta tercera tabla, nueve, las diez y diez minutos, una hora menos en Canarias. ¡Qué energía! Todo muy ordenadito, ¿eh? Vamos a ver cuál es ese... Hola, feliz 25 de diciembre. Me estoy preparando. Me voy a maquillar para ir con la familia. Nosotros anoche estuvimos con mi familia. La verdad que estuvo bastante bien, como todos los años. Vino papá Noel, nos trajo un detallito a cada uno. Y nada, y lo pasamos bien tranquilos ahí con la familia y con los niños, sobre todo, que dan mucha alegría. Y yo no sé si ustedes tienen la tradición de que al día siguiente suelen quedar para almorzar, para comerse, como lo que sobró, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Y tengo la intención de llevarlos conmigo a ver si al menos les puedo grabar algún clip. Aunque haya niños y eso, pero ya si eso les está por las caras o... Intentaré que no salgan. Ya veré lo que puedo grabar. Y nada, parece mentira, ¿eh? Lo rápido que se ha pasado el año. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Como tenía un poquito de tiempo, digo, les voy a grabar. La verdad es que hemos estado... Malos. Yo creo que casi todos los de mi familia, la mayoría, hemos estado en un momento u otro malos. Algunos los hemos cogido más flojos como yo. Y otros, pues, más fuerte como José. De hecho, ahí faltó un primo mío justo por eso. Porque la pareja estaba mala. Así que... Bueno, ahí vendrán gente que ayer no vinieron. Porque tú sabes que a veces, pues, la gente se comparte... Las familias, ¿no? Las familias de las parejas. Nosotros, yo este año no viajo a Sevilla. Ya les contaré por qué. A Sevilla solemos viajar porque José es de Sevilla y tiene su familia allí. Pero él sí va a ver a su familia, por supuesto. Y va a estar una semanita allí. Pero yo me voy a quedar aquí para ultimar unas cosas. Ya les contaré en el próximo... Porque ahora como que no pega mucho. Me gustaría más sentarme y explicarles bien. Nada, me estoy maquillando para darme buena cara. Ayer realmente fuimos vestidos... Sí, bien. Me maquillé un poquito más de lo normal. Me puse un jersey así mono. Pero nada, que al final fui en vaqueros y con unas botas porque... Íbamos a estar en familia, en un local tampoco. Y no nos solemos arreglar demasiado. Sí, un poquito, pero no vamos de gala. Y pues el día 25 menos todavía. De hecho voy a ir con una sudadera y unos pantalones vaqueros. Y nada, si me quieren contar por comentarios cómo han pasado ustedes el 24. Me lo pueden poner sin problema. Cada familia suele tener sus tradiciones. Bueno, de hecho hay gente que a lo mejor come en pijama. Y ven un rato la tele y se acuestan. Cada uno al final lo vive como quiere o como puede. De hecho hay gente que ni lo celebra. Para ellos son un día más y ya está. Pero bueno, aquí todo es válido. Yo la verdad es que... En mi casa sí hay algunas tradiciones. Son poquitas, pero... Siempre hacemos lo mismo todos los años. Yo también tengo una tradición muy particular que en realidad es una bobería. Pero voy a ver si lo puedo hacer también este año. No quiero dejar de hacerlo. Y a ver si se lo grabo. Que nada, que es ir a un sitio en concreto a hacer una cosa en concreto. Solamente es eso, ¿vale? Pues nada gente, me voy a terminar de maquillar. Y nos vemos ahora. Si ven desastres por ahí detrás y tales. Porque... Porque es lo que toca. Que eso, que ya les contaré. Pues nada, nos vemos ahora. ¡Gracias! 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 Buenos días. Estamos a 26 de diciembre. Y... Bueno, recuerdan que yo he dicho en varios vídeos que... Odio dejar... Disculpen. Odio dejar las gestiones de Navidad para última hora. Pero... Vamos a tener que hacer algunos recados. No porque queramos, sino porque ha surgido. Ya les dije que les contaría mejor en otro vídeo. Pues nada, nos disponemos a ir a comer, a desayunar a Ikea. Que saben que nos gusta. Y ya, pues de paso tenemos que coger alguna cosilla allí. Y ya seguimos la ruta porque tenemos que hacer varias cosas. Así que lo llevo conmigo. Perdón que estoy aquí con el tembleque. Pero estoy en el coche, como pueden ver. Y nada, nos vemos ahora. Venimos buscando esta silla que valen 15 euros. Que las tenemos ahora en la cocina. Y la verdad que están súper bien por el precio que tienen. Son cómodas, son súper ligeras. Y luego las puedes limpiar súper fácil pasándole un paño húmedo. Y nada, nos vamos a llevar todo de esta blanca. Estamos echando un vistazo a las vajillas. Pero creo que vamos a ir al campo o al Carrefour. Miramos las vajillas en el campo. Pero la verdad que no me llamó la atención ninguna. Porque claro, estamos buscando algo económico. Pero no sé que tenga un poquito así de gracia. Bueno, no es la típica vajilla blanca. Pues nada, tenemos que ir a otro centro comercial a buscar una cosa que hemos reservado. Y vamos a mirar por ahí a ver si vemos alguna vajilla. Creo que la última vez que grabé estábamos buscando una vajilla. Al final fuimos al campo. Y también estuvimos en Conforama. Y no vimos nada que nos gustara. Yo confío en que en Carrefour haya algo así que nos convenza. Pero ya iremos otro día. Y nada, hoy vamos a ir al parque de Santermo. Que tengo la tradición de ir todos los años que hay ahí puestitos. Y me gusta comerme un cono de papas con alioli. Y luego también hay un Belén allí que es muy típico de aquí de la capital. Y ver las luces de la calle de Triana aquí en Gran Canaria. Y nada, es una tradición que tengo todos los años. Intento hacerlo siempre porque me encanta. Sobre todo el ambiente que hay por allí. Así que lo llevo conmigo para que lo vean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!